Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar pendiente de mis videos. Todavía estoy aquí en el Hotel Alicante, en Apaneca. Y este día les quiero compartir una información muy importante. Se trata de un artículo que apareció, que fue publicado el día de hoy en la prensa gráfica. El día de hoy, sábado 4 de abril. Y se trata de la entrevista de un doctor que ha estado aquí con nosotros. El doctor se llama Ricardo C.A. Roanet. Él ha estado en la habitación 12 de este albergue. Y él expone lo que yo ya les había dicho anteriormente en otros videos. Del caos que se maneja aquí en El Salvador, en los albergues para coronavirus. Él cuenta su experiencia cuando él fue del aeropuerto, cuando lo tuvieron en la vía olímpica. Y por supuesto, lo trajeron acá a este albergue. También expone acerca de la señora, la primera persona que falleció de los albergues. Esa señora también estuvo en estas instalaciones. Ella dio negativo al test de coronavirus. Pero fue llevada al hospital Saldaña. Y allí murió. También hace mención de la otra persona. El otro señor, el ingeniero informático. Que también falleció. Entonces, los invito a leerlo. Es el artículo. Y al mismo tiempo, los invito a permanecer en casa. Si viven aquí en El Salvador, cuídense. No salgan porque lo que están haciendo es esto. Ahora han comenzado nuevamente a agarrar gente. La gente que encuentran en la calle. La agarran y se la llevan a los albergues. Y tienen que pasar por este proceso. El mismo que pasamos todos acá. Y ahí está el riesgo de contagio. Porque tienen gente que es de Estados Unidos, de Italia, de España. Gente que cruza puntos ciegos. Y gente que agarran acá. Y la ponen juntas. O al menos las juntan al momento de admisión. Y eso es muy peligroso. Hace dos días, parece, el presidente mismo publicó de cuatro casos que no tenían nexos epidemiológicos. O sea que, en otras palabras, se contagiaron aquí. Y la verdad, no vale la pena venir aquí. Así que, por favor, te invito a leer este artículo. Es una persona, de verdad, es un profesional de la salud. Pues ha sido director del Seguro Social. Así que sabe de lo que está hablando. Si consideras que esta información es muy valiosa, por favor, comparte el video. Y suscríbete a mi canal. Y también dale like al video. Y si encuentro más información, yo se la voy a hacer saber. Gracias por estar pendientes. Hasta luego.